Hola, doctor Matías Tringler, que está en línea vía Zoom y le agradecemos mucho que nos atienda. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Claudio Rodolfo? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos y compartir este Zoom, este desayuno virtual. Vos has tenido la gentileza de venir varias veces en el tramo donde tuvimos los desayunos aquí en el piso. Pero bueno, por protocolo, ahora hemos vuelto al trabajo que hacíamos el año pasado. Me parece muy bien, me parece que estamos en los tiempos donde tenemos que tener todo lo que aprendimos y todo lo que fue bueno en otras oportunidades, repetirlo, ¿no? Y esto es una. Matías, ayer en la conferencia de prensa ustedes indicaban que el sistema estaba al límite. ¿Cambió algo de ayer a hoy? No, no, lamentablemente, a pesar de que en parte reflejaba menos pacientes en terapia intensiva, que, bueno, por suerte se han recuperado algunos, lamentablemente uno de los que ha ocupado una cama es uno de los que falleció ayer, pero enseguida se ocupan las camas con otras patologías que están requeriendo terapia, no solamente la COVID. Y, bueno, la verdad que el sistema sigue estando al límite y, bueno, y esto, en la medida de que tengamos tantos contagios y tantas camas de sala general ocupadas, el paciente este año de internado en sala general es un paciente más joven y con, a veces, mayor complejidad que lo que fue el año pasado, digamos. Ahí estamos viendo patología más severa en pacientes de menos de 60 años, que la verdad que es un escenario distinto al del año pasado y que, por supuesto, son pacientes que si se compensan en sala general porque requieren algún tipo de intervención en terapia, seguramente requieren el respirador, ¿no? Correcto. Doctor Matías Tringler, justamente una de las características que veíamos en el día de ayer tenía que ver con, bueno, la ocupación realmente exponencial en cantidad, podemos llegar a decir, de camas generales, como usted bien planteaba. ¿Esto también es un ingrediente que le suma un problema más al sistema? Claro, tal cual. Bueno, anoche, esto es día a día, minuto a minuto, como recién lo decía Claudio, se había cambiado de anoche a las once y media, se descompensaron dos pacientes que justamente estaban en clínica médica y tuvo que trasladarlos a una terapia, en este caso la Chacabuco pudo aceptar uno de nuestros pacientes y la terapia de niños, otro, otro, así que estamos minuto a minuto buscando la posibilidad de dar lo mejor, digamos, a cada zona según lo que necesita. En la terapia pediátrica, en la terapia intensiva pediátrica, Matías, ¿ahora hay una o dos personas internadas? Hay una persona porque, bueno, en los otros días habíamos tenido por primera vez un adulto de 60 años en la terapia, pero se generó un lugar en la terapia intermedia de Santa Marina y fue trasladado nuevamente al hospital de adultos y, bueno, y ayer se vuelve a ocupar con un paciente adulto una de las camas de la terapia. Correcto. Estamos conversando justamente con el doctor Matías Tringler. Esta, bueno, tendencia que se viene dando con pacientes más jóvenes, con, bueno, cuadros que van evolucionando así tan rápidamente de un estado al otro, ¿hace sospechar de la presencia de la nueva cepa de Manaus aquí en Tandil? Sí, sí, para nosotros es un hecho porque, bueno, más allá de que no hemos recibido la información, digamos, certera y que confirme, la clínica la vemos, ¿no? La clínica uno, cuando habla con los médicos tratantes que estuvieron tratando a pacientes internados con requerimiento de oxígeno en sala general del año pasado a hoy y nos refieren que la clínica es bastante distinta, que no son los mismos pacientes que ayer, no solo por la edad, digamos, ¿no? No solo porque hay muchos, lo que llamamos sub-50, o sea, gente menor de 50 años internada con neumonías, sino que, bueno, que es más agresivo y que llama la atención la evolución, ¿no? Como que uno está bien hoy y en poquitas horas empieza a tener problemas serios, que son las cosas que hacen pensar que están en la misma cepa que conocimos el año pasado o en el año. Matías, estamos con el doctor Matías Tringler compartiendo un desayuno virtual un ratito antes, un poco más temprano. Cuando hablamos de sub-60 o sub-50 en cuanto a los nuevos enfermos, estamos hablando de gente con o sin patologías previas. Hay de todo. Por ahora la gente que ha evolucionado mal, que lamentablemente ha fallecido, todos tenían algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad, pero eso no hay que, digamos, no hay que confiarse con eso, ¿no? Porque uno piensa, imagino los jóvenes, los adultos jóvenes, sanos, que piensan que, bueno, que no van a tener una enfermedad grave y la verdad que hoy en día es un error, ¿no? No hay que confiarse en ese sentido porque la pasan mal. Estar en sala general con requerimiento de oxígeno no es algo que uno la pase, digamos, que parezca fácil de pasar, hay mucha acustia, es drago, digamos, ¿no? Sí, y además, Matías, comparado con cualquier otra internación donde un familiar puede acompañar, acá está solo, es decir, solo, sin familiares y amigos, y obviamente el personal médico, los enfermeros, pero, a ver, en sus afectos está solo. Está solo y lo emocional juega muchísimo también porque uno tiene mucho miedo porque sabe que es una enfermedad que potencialmente se complica lo respiratorio y la verdad que es angustiante, digamos, ¿no? No hay que relajarse con que, como se decía antes, los jóvenes pasan una enfermedad prácticamente asintomática y los adultos mayores, quienes tienen realmente enfermedades de base son los que tienen problemas y la verdad que no estábamos viendo eso. Estamos viendo gente que, por supuesto, tiene muchas más chances de evolucionar bien, pero que la tiene que pelear y tiene que estar internado, como vos decís, Claudio, solos, con oxígeno, en una habitación, todo el día, digamos, con gente que entra enmascarado desde la cabeza a los pies, o sea, que es una situación, y además del malestar que uno siente, es más, así que no es para subestimar, digamos, ni siquiera si uno es un atleta, tiene que subestimar el COVID. Correcto. Estamos conversando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Cuál es el panorama que se está dando en los nuevos casos? Me refiero a, concretamente, si se trata de gente que está muy vinculada, por ejemplo, en estos días ha habido alguna versión sobre que determinados empleados de determinada empresa, prácticamente todos han caído con coronavirus. ¿Esto se está notando? ¿Están así como se plantea? Sí, desde el punto de vista laboral hay menos casos, menos pedidos, menos información de brotes en lo laboral. Yo creo que no estamos fallando, al igual que pasa con la presencialidad. En la escuela los protocolos se están cumpliendo muy bien, hay menos de 60 agrupamientos aislados, de más de 1.600. A nivel laboral se han detectado casos, pero no se ven brotes, lo mismo que pasa en la escuela. Salvo, bueno, determinadas situaciones, por ahí hay cierto relajo y aparecen contactos estrechos en personas que por ahí comparten oficina, pero no en el resto de los compañeros. O sea que, desde el punto de vista laboral, los protocolos se están cumpliendo bien. Se nota que hay experiencia y que en ese sentido está. El problema es cuando se subestima, cuando están las reuniones sociales o las reuniones familiares ampliadas o los encuentros con amigos que se termina como subestimando, a mí no me va a pasar. De la misma manera que uno se sube al auto y no se coloca el cinturón porque hace tres cuadras o no se pone el casco porque a mí no me va a pasar, da la sensación de que esa es la actitud peligrosa, la de pensar que como yo no siento nada, no voy a contagiar o no me van a contagiar. Y entonces, bueno, bajamos la guardia, ¿no? Es una conducta humana muy común en un montón de situaciones. Así que lo que pedimos ahora es que no desestimemos el uso del tapabocas, del barbijo, todo el tiempo que estamos con alguien. Para sí, nos cuidamos nosotros, pero también cuidamos al otro y podemos cortar la cadena y bajar un poco los pasos diarios, que es fundamental. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Vuelvo al tema de la edad, Matías. Muchos sub-60, sub-50, como dicen ustedes, con la patología. ¿Han encontrado también, digamos, nuevos infectados, no sé, adolescentes, jóvenes, jóvenes? Hablo de, no sé, entre 15, 20, 25 años. No, por suerte, por suerte, lo digo así, todavía chicos, niños con enfermedad que requiere internación no hemos tenido. Hay ahora solamente un chico en el niño que en realidad tiene unos problemas de base muy importantes y que, bueno, está con COVID y en realidad ya está saliendo del COVID, pero bueno, tiene su situación de base, pero la verdad que no, de hecho, hasta inclusive la detección, digamos, de casos en niños es bastante baja, que lo hacemos mediante la técnica de PCR. Pero los hay, Matías. Por ahora no estaría, ¿cómo? Pero los hay, digamos, aunque sea, aunque no requiere... Sí, sí, hay casos, hay niños positivos, pero no que requieran internación, por lo menos por ahora, por suerte, ¿no? Ellos sí están teniendo una enfermedad muy leve y es mucho menos la positividad, ¿no? Cuando uno hace 50 test PCR en niños, la positividad es menos del 10%, cuando hace 50 test en adultos, estamos arriba del 50%, o sea que circula muchísimo menos en niños, por suerte no está afectando y lo vemos en otros hospitales también, ¿no? La consulta hay muy pocos casos que hacen lo que se llama una reacción como exagerada, inflamatoria por el COVID, que lo puede hacer por COVID o por coronavirus o por cualquier otra virosis, su chico no es exclusiva del coronavirus, que son esos cuadros más graves, pero no hemos tenido en Tandil y por lo menos por ahora no tenemos internados complicados en adolescentes. Sí, en adultos jóvenes, sí hay chicos de 25 años internados y de ahí para arriba lo vemos. Correcto, estamos conversando con el doctor Matías Stringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Evidentemente este cuadro afecta al funcionamiento de los servicios, básicamente, ¿cómo están trabajando en otras áreas en el hospital? ¿Qué se hace con cuestiones programadas? En definitiva, ¿cuál es el criterio que se viene adoptando en este sentido? Bueno, estamos primero, reducimos las cirugías, ya lo habíamos hecho y anoche recibimos una resolución ministerial donde insta tanto al sector público como privado de cortar con las cirugías que se puedan reprogramar. También, bueno, nosotros en lo que es el sistema público estamos tratando de formar equipos con distintas especialidades, necesitamos gente, no solamente terapistas, necesitamos con este nivel de ocupación de camas a la general, necesitamos las especialidades clínicas sobre todo y los residentes, aunque sean de otras especialidades que nos puedan dar una mano y que puedan colaborar con los especialistas en internación. Estamos formando equipos, hoy la terapia intermedia pasó a ser una terapia, tiene pacientes, cada una de sus ocho camas tienen respiradores y hay cinco pacientes que están con respirador en este momento, con lo cual esa terapia intermedia pasó a ser una terapia intensiva y todos los equipos altos flujos que se utilizaban en esa intermedia están siendo utilizados en la sala general, con lo cual el personal está estirándose al máximo para poder dar la mejor atención. Tuplicamos la terapia intensiva y estamos prácticamente en las salas de clínica con los especialistas en medicina interna, que son los clínicos internistas viendo pacientes que el año pasado o en enero se veían en la terapia intermedia, con terapia de alto flujo y con todo el monitoreo que requiere, con lo cual se ha aumentado mucho el trabajo, la complejidad para tratar de sostener esto, que es terrible, como se nos ha venido de una semana para la otra. Matías, sí, perdón, perdón, Adolfo. Lo lamentable o por lo menos la incertidumbre que genera que no sabemos si realmente estamos en el pico o si esto va a continuar creciendo, ¿no? Sí, esto es como siempre, ¿no? Si uno no hace, o sea, si no tomamos conciencia y no cortamos la cadena de transmisión y no, y la cosa sigue así, la proyección, se ha corrido un poco, ahora los especialistas nos hablan lo que iba a ser, digamos, el pico para estos días, para fin de abril, aparentemente se ha corrido un poco por las restricciones, por las últimas restricciones y porque naturalmente la gente cuando puede percibir, los que escuchan, los que están preocupados, aumentan su seguridad, sus cuidados y aparentemente eso ha desplazado un poquito el pico, pero tenemos que, o sea, el pronóstico sin cambiar nada es que vamos a estar peor, digamos, no estamos todavía bajando, no hemos tenido todavía ese respiro de que de semana contra semana tengamos menos casos. Sí, hubo un aumento, hubo, perdón, Claudio, hubo un aumento, veníamos de una semana que había aumentado el 100% los casos y en la última semana aumentamos un poquito menos del 20%. Si logramos seguir y amesetar la curva, lo vamos a ver ahora ya el domingo cuando cerremos la semana, cómo nos va dando, esperemos que sea el pico y que podamos empezar a descender porque la verdad que es una situación muy límite. Situación muy límite. Dos consultas por lo menos de mi parte, no sé qué le quedará a Rodolfo porque, bueno, Matías tiene una reunión ahora a ocho y media y por eso adelantamos la charla. Las camas de infectología que se habían inaugurado, ¿esas están ocupadas, Matías, llegaron a ocuparse o todavía no fue necesario? No, todavía no las hemos ocupado, estamos todavía con camas dentro, pero bueno, es inminente la utilización de esas camas. Correcto. ¿Están necesitando más personal, se está tomando más personal hoy por hoy? Sí, sí, puntualmente y, bueno, obviamente que hemos incorporado médicos, sobre todo para lo que es la terapia intermedia, hubo muchos nombramientos, por suerte pudimos lograr tener un plantel un poco más completo de lo que fue en octubre, que fue prácticamente una terapia con el esfuerzo de dos o tres personas, haciendo guardia, el doctor Silva, Laura Lewin, María Paz Echemendi, que fueron los que sostuvieron, y Román González, sostuvieron durante todo, ahora hay un plantel un poco más grande, pero bueno, han hecho un esfuerzo y lo siguen haciendo terrible, como todo el personal. Bueno, uno cuando empieza a nombrar gente sabe que va a quedar mal con un montón, pero bueno, tampoco quiero dejar de nombrarlos, porque la verdad que han laburado un montón. Lo que hoy más necesitamos, lo que más necesitamos, y la verdad que hay poca oferta, poco currículum, es personal de enfermería. Eso nos permite, personal de enfermería es necesario siempre, y en esto se nota muchísimo más, así que, bueno, enfermeros que quieran presentar su currículum al sistema público, bienvenido, porque nos estamos necesitando, y bueno, después médicos, especialistas, siempre los vamos a recibir en esta situación. Correcto. Doctor Matías Tringler, y en este cuadro, bueno, el tema de la disponibilidad de camas generales, hace suponer o hace pensar en la probabilidad, la posibilidad de tener que armar camas generales en algún otro lugar, no sé, algún establecimiento hotelero, cuestión por el estilo, ¿se ha cruzado eso en la cabeza? Sí, sí, por supuesto, las camas, una cosa es el dispositivo extrahospitalario para aislamiento de personas con COVID que no puedan aislarse en su domicilio, eso ya estamos por terminar, por lograr un acuerdo y poder tenerlo, y otra cosa es la internación leve de pacientes que puedan estar, que probablemente lo hagamos más en el polo sanitario, como hicimos en su momento en salud mental o en otras áreas del mismo hospital, por una cuestión de logística. La última, Matías, por lo menos de mi parte. ¿Cuáles serían las medidas que se están pensando para tomar en Tandil para bajar la circulación y para bajar la circulación del virus? Hemos hablado en muchas oportunidades que medidas que se tomaron en la primera etapa hoy no tendrían sentido, pero sí tiene sentido hacer algo para bajar la circulación y bajar la circulación del virus. ¿Cuáles serían esas medidas? ¿En qué se está pensando, por lo menos en cuanto a recomendaciones? Hoy, como está la situación, digamos, en todo el país, con respecto al acatamiento que pueda tener las medidas de restricción, creemos que lo más eficaz, lo que se puede realmente pensar que puede resultar es un acortamiento del horario de circulación, más que ir por actividad, actividad por actividad, poder lograr una menor circulación a determinado horario. Yo creo que hoy el gobernador va a dar un mensaje, así que vamos a esperar qué dice, y no descartamos como ciudad, independiente, para tomar medidas más restrictivas, si lo abordamos así, depende de lo que escuchemos, queremos proteger la presencialidad de las clases, sobre todas las cosas, pero bueno, sí probablemente bajar la circulación. Perfecto. Doctor Matías Tringler, muchas gracias, no sé si hay algún mensaje en particular que quiera dejarle a la gente, seguramente seguir cuidándose, hacer caso. Por supuesto, tratar de ser empáticos con el personal de salud que está dejando todo en estos momentos, la verdad que necesitamos la colaboración de todos, de cortar la cadena de transmisión, de circular los mínimos impensables, de cuidar a las personas mayores, no realizar eventos, o sea, necesitamos la colaboración de todos, de cortar la curva, para poder aliviar un poco el sistema y poder volver a tener, porque la ciudad necesita camas de internación, no solo de terapia, sino de internación de sala general, no solo para COVID, con lo cual todos podemos necesitar de un minuto a otro una cama de terapia, así que depende de todos, depende del esfuerzo de todos que logremos mejorar la situación. Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto a disposición. El doctor Matías Tringler, entonces, aquí hablando con la radio, con el canal de Eleco, en este espacio, el desayuno y, bueno, la situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Tandil y que nos convoca a ser más conscientes que nunca en materia de cuidarnos del coronavirus. El cierre de este espacio.